Con el impulso que mi gobierno le dará al turismo en nuevos mercados mediante una amplia difusión de las diversas actividades alternativas que se puedan realizar en los municipios del estado, captaremos mayores visitas que traerán un importante derrame económica que beneficien directamente a los habitantes de esas comunidades, señaló Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena a la gubernatura. Durante una reunión con un centenar de especialistas, integrantes de agrupaciones ecoturísticas que promueven 26 disciplinas al aire libre en Yucatán, Joaquín Díaz Mena les aseguró que su plan de gobierno en materia de turismo va a promover la visita a todos los atractivos del estado, incluso aquellos que no han sido sobresalientes, poniendo siempre en primer lugar la protección a estos sitios. Instructores, académicos, guías, practicantes, promotores y agrupaciones de campesinos hicieron llegar esta invitación a los candidatos al gobierno del estado a través de uno de sus miembros por medios de las redes sociales, recibiendo solo la respuesta de Huacho, candidato por Morena, PES y PT, los asistentes coincidieron con Díaz Mena en que hace falta sensibilizar a la sociedad con respecto del patrimonio natural y esta sensibilización debe comenzar por los prestadores de servicios. La mayor petición fue la creación de un órgano gubernamental que regula a los prestadores de servicios y que impulse su promoción para garantizar más visitas, que se traducen en mejores ingresos para toda la comunidad y coincidieron en que es urgente crear medidas que garanticen el respeto a los sitios arqueológicos y naturales del estado. Not división.